¿Te acuerdas lo que le había comentado acerca de hacerme caso? Háganme caso. Yo mismo me hice caso. Chegué lo que le acabé de comprar a mi Civic SI décima generación. Acompáñenme en hacer este unboxing ya abierto. En otras palabras, compré este intake usado, pero no se ven malas condiciones. Ahí está la marca. Se los dije. Se los dije que me hicieran caso. PRL. Se los dije que esa es la marca más dura para estos carros. Y los que saben, saben que este es el más duro de todo. Este es el Cobra. El que va completo hasta abajo. Aquí está el adapter. Tremenda calidad. El filtro en buenísimas condiciones. PRL. Ahí pueden ver los stickers, sus accesorios, etc. De nuevo, cuando yo les digo a ustedes que me hagan caso en algo, es porque yo sé. Hazme caso. Yo sé lo que te digo.